Villalba, en Madrid, nunca mantuvo una relación con ella. De hecho, este chico de 22 años tiene otra pareja. La Guardia Civil investiga por qué Avellaneda se montó en el coche de este tipo. Olga Pradels, buenas tardes. Los agentes aseguran que si la confesión de este chico nunca hubieran encontrado el cadáver. Un lugar muy aislado. De hecho, nosotros estamos ahora mismo muy cerca de esa cantera abandonada. Incluso con indicaciones nos ha costado llegar hasta aquí. Está en un acceso muy complicado y que, como ven, las lluvias han hecho todavía más difícil. Además, esa cantera donde fue encontrado el cuerpo de la joven ni siquiera se ve desde el camino. Nos dice la Guardia Civil que el cuerpo estaba semienterrado y que para poder recuperarlo ha tenido que participar incluso agentes de la unidad subacuática. Ahora, como ven, el acceso está cerrado dentro. La Guardia Civil sigue buscando pruebas. De momento se sabe que la joven murió al ser golpeada con un objeto contundente, pero no está claro el móvil, aunque las últimas hipótesis apuntan a que la joven podría haber sufrido el acoso del que después sería su asesino confeso.